¿Sabías que la comunicación con tu pareja puede estar modelando el desarrollo social de tu hijo? ¿Te has percatado que, eventualmente, tu hijo adopta posturas corporales, palabras o formas de reaccionar similares a las tuyas o a las de tu pareja? Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. En el video de hoy aprenderás cómo influye la forma en que tú y tu pareja se comunican en el desarrollo social de tu hijo y qué puedes hacer para promover un desarrollo social saludable en él, a partir de la comunicación con tu pareja. Antes de continuar, quiero informarte que aún puedes acceder a nuestra capacitación gratuita de corrección eficaz desde el amor y el respeto. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace que te dejamos en la descripción. Ahora sí, comencemos. La familia es el primer contexto en el que el niño se desenvuelve. Se educa e impulsa su desarrollo. Además, ésta va formando la personalidad, las bases de su comportamiento y lo prepara para los diferentes ámbitos de interacción social. En lo referente a situaciones tensas en la familia, todas las dinámicas familiares pasan por momentos de tensión y una de las principales situaciones de conflicto familiar surge a partir de los desacuerdos entre los padres. Puede ser por diferentes motivos. Y aunque es parte de la vida tener desacuerdos con nuestra pareja, es importante considerar las repercusiones que las discusiones o problemas de comunicación en pareja tienen sobre nuestros niños, pues también forma parte del clima familiar que se le está ofreciendo para su desarrollo. Investigadores de la Universidad de Vermont estudiaron a un grupo de familias y clasificaron a los participantes según el tipo de ambiente familiar en el que se estaban desarrollando. Conflictivo o poco conflictivo Los resultados indicaron que los niños que estaban creciendo en un ambiente conflictivo con discusiones entre los padres suelen orientarse con más facilidad a la tensión, estrés y alteraciones emocionales como formas de responder o como parte de su personalidad. Esto podría explicarse del siguiente modo. Si el niño se encuentra expuesto con relativa frecuencia a situaciones tensas como las discusiones o desacuerdos entre sus padres, es mucho más probable que se adapte a la tensión y que obviamente sin saberlo lo asuma como un tipo de interacción normal en la vida. Recordemos que aún se encuentra en una etapa en la que no puede distinguir aquello que es bueno o no para él y tampoco tiene mucho control sobre su entorno. Únicamente se nutre de las experiencias que el clima familiar y sus padres pueden proveerle. De ahí que un clima familiar donde hay muchas discusiones constantes en el que los padres no han encontrado formas adecuadas para comunicarse y solucionar sus problemas pueden poner en riesgo el desarrollo social de su hijo y dificultar las formas en que aprenda a relacionarse con los demás, tanto en la escuela como en otros contextos en los que se verá inmerso más adelante. Comunicación de pareja y desarrollo infantil La comunicación de pareja es primordial en la vida familiar y cada familia tiene sus propias formas de comunicarse y solucionar sus problemas. Su sistema comunicacional puede posibilitar que las relaciones se fortalezcan y se genera un espacio de apoyo al interior de la familia, como también lo contrario. Por ejemplo, si tú y tu pareja procuran relacionarse y dialogar desde la calidez, desde el amor y el respeto, será más fácil que en primera instancia se sientan con más calma y confianza para expresar sus sentimientos, emociones y necesidades, favoreciendo la búsqueda de soluciones y la unión familiar, por lo cual pueden sentirse más unidos y con más disposición a ser más flexibles con el otro. Cuando se trata de comunicación, también es muy importante considerar las emociones. Una adecuada gestión emocional ayuda mucho a no responder con impulsividad, evitando conflictos o discusiones. Por ejemplo, si notas que eres una persona que rápido puedes reaccionar ante estímulos que te disgustan, quizá puedas buscar ayuda especializada o alguna forma de canalizar tus emociones cuando te sientas abrumado o abrumada. Así, cuando te sientes a dialogar con tu pareja, estarás en mejores condiciones para expresar lo que piensas y sientes, y de esa manera puedas comunicarte con empatía y con asertividad. Considerando que tu hijo aprende a ver el mundo a partir de sus experiencias en la familia, es decir, contigo y con tu pareja, cuando haces uso de una adecuada comunicación, tanto a nivel verbal como no verbal, tu niño también está aprendiendo esas formas de comunicación, pues posiblemente imite el lenguaje corporal que ustedes utilicen cuando se comunican, así como los tonos de voz, posturas corporales y algunas palabras que posteriormente mostrarán sus interacciones cuando le toque desenvolverse en la escuela u otros contextos. Dicho esto, vamos a revisar qué puedes hacer para mejorar la comunicación con tu pareja y evitar conflictos con estas 7 recomendaciones. 1. Practicar la escucha activa. Si te has fijado en las comunicaciones verbales, seguro que alguna vez has podido notar que la mayoría de las personas solemos orientarnos más a hablar que a escuchar. Todos queremos ser atendidos y escuchados. Lo cierto es que para un buen entendimiento entre dos personas es muy importante tener mayor disposición para escuchar y entender que para hablar, ya que de esta manera tendremos más probabilidades de comprender bien tanto su punto de vista como sus emociones. Y así, a su vez, contaremos con mayores probabilidades de plantear alternativas de solución a las discrepancias. 2. Evita ser tajante y ten disposición a escuchar. Relacionado a lo anterior, es importante que cuando escuches a tu pareja le prestes atención hasta el final sin interrumpirlo o interrumpirla. A veces solemos escuchar, pero solo para esperar el momento perfecto para refutar lo que se nos dice. 3. Ello no favorece la comunicación, sino que sienta las bases para el conflicto, con una posible lucha de argumentos que buscan tener la razón frente al otro. Recuerda que tu pareja es tu aliado, la persona con la que decidiste formar un hogar. Por tanto, mantén siempre presente una actitud constructiva y de unión. 3. Evita los juicios. Cuando señalamos, juzgamos, ponemos etiquetas o apelativos sentenciando a la persona y no el hecho, lo más probable es que tu pareja muestre una actitud defensiva, pues se sentirá atacada y con la necesidad de defenderse. Exprésate con hechos y no con juicios. ¿A qué me refiero con esto? Te pongo un ejemplo. Es diferente mencionar ¿Han pasado tres fines de semana en que no hemos pasado ni una hora de tiempo en familia? Que decir, eres un desconsiderado, a ti no te importa tu familia, tú nunca quieres pasar tiempo con nosotros, no te importamos. 4. Habla en primera persona. Expresa lo que piensas y sientes desde tu propia experiencia. Por ejemplo, cuando no pasas tiempo con tu hijo y conmigo los fines de semana, siento que nos dejas a un lado y pienso que realmente no quieres pasar tiempo con nosotros. Deja bien en claro que no se trata de una característica intrínseca de tu pareja, sino que se trata de tu apreciación. 5. Gestiona adecuadamente tus emociones. Procura encontrar la forma de canalizar tus emociones, sobre todo si sabes que eres una persona temperamental. Si cuando te pasa algo que te disgusta sientes que la emoción de enojo o de ira te desborda, es recomendable que al menos practiques regularmente una actividad que te permita canalizarlas adecuadamente. Podría ser baile, trotar, gimnasio o cualquier actividad que te relaje, te desestrese o te ayuda a canalizar tus emociones desagradables. Es mil veces mejor canalizar nuestras emociones desagradables de manera adecuada que hacerlo haciendo daño a nuestros seres queridos. 6. Fíjate en tu lenguaje corporal. Cuando te comuniques con tu pareja, presta mucha atención a tu lenguaje no verbal, es decir, tus posturas, gestos, tono de voz, etc. Porque podría darse el caso de que pidas disculpas con expresión de enojo y obviamente esto no sea bien recibido, pues se percibirá como poco genuina o sincero y empeore aún más la situación. 7. Sé empático o empática. Identificar cómo se siente tu pareja ante un desacuerdo es tan importante como identificar tus propias emociones. También es de vital importancia comprender la posición del otro, valorando su propia manera de percibir el mundo. Intenta comprender lo que tu pareja piensa e identifica lo que posiblemente puedas sentir. Tomando en cuenta estas sugerencias, verás que podrás propiciar una adecuada comunicación con tu pareja y promover un desarrollo social saludable para tu hijo. Por supuesto, los beneficios familiares son múltiples, pues fortalecerás la unión, el entendimiento y tu hijo también estará en condiciones de lograr relaciones más saludables, pues en casa ve ejemplo de comprensión, de empatía, de escucha activa y será eso lo que reproducirá en los diferentes contextos en los que se desenvuelva. Muy bien, con eso terminamos. ¿Qué te ha parecido el tema de hoy? Aquí, en Instituto para Padres, sabemos que la relación de pareja o de los padres influye de manera muy importante en el estado emocional y conductas de los hijos. Es por esa razón que con la ayuda de un especialista en terapia de pareja, en el video de hoy te hemos brindado estrategias que te serán de muchísima ayuda para mejorar la comunicación y de esta manera puedas brindar un mejor clima familiar a tu niño, así como promover en él un desarrollo social mucho más saludable. No olvides compartir esta información, comentar o dejar tu like, ya que con eso nos ayudas para seguir creando más información como esta. Te hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Cieza en colaboración con especialistas en terapia de pareja. Agradecemos que semana a semana nos acompañan y les recordamos que para corregir no es necesario heredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Cieza y Jimena Dávila. Hasta la próxima. ¡Gracias!